Hola, muy buenos días. Gracias por la presentación, gracias por la invitación también a PROMPERÚ. Soy Rosemary Ávila, de la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Ministerio del Ambiente. Como ministerio estamos bastante interesados en impulsar y promover el conocimiento de una nueva regulación en acceso a recursos genéticos que ha sido aprobado en julio del 2021 y justamente el público objetivo de esta sesión es para nosotros de mucho interés porque son los potenciales y futuros usuarios de los recursos genéticos. Y como país necesitamos justamente a este público, a estos posibles usuarios que puedan conocer bien las normas y también puedan advertir las oportunidades que a veces no se ven. Normalmente se ven los problemas o hay temores con respecto a una utilización formal de los recursos genéticos, pero justamente esta presentación va a tratar de aclarar esas dudas. Entonces, voy a hacer mi presentación y voy a dar unos minutos para aquellos que tengan algunas consultas específicas para poder atenderlos ya sea a través de respuestas o si no pueden comunicarse también por el chat. Entonces empezamos con la presentación y, bueno, probablemente ya lo conocen, pero cuando hablamos de diversidad biológica justamente hablamos de tres componentes que la conforman, son los ecosistemas, probablemente los podemos ver en ecosistemas forestales. Esos ecosistemas a su vez tienen individuos que son las especies. En Perú, como país megadiverso, tiene una amplia cantidad y representatividad de especies, de mamíferos, de aves, y por eso estamos entre los 20 países megadiversos. Y esas especies a su vez tienen genes, esos genes que son esas características particulares que tienen, que justamente esas opciones diferenciadoras pueden conllevar a generar productos que pueden ser aplicados en diversas actividades. Tenemos farmacéutica, cosmética, y son muy apreciados justamente porque los avances tecnológicos ahora permiten llegar a esa información que hace un siglo no podíamos llegar, y que solamente se conocía probablemente por el uso, y en muchos casos había usos y conocimientos tradicionales, donde se usaban el recurso biológico, no la especie, pero no se llegaba a la información genética específica donde está la propiedad justamente que da esa propiedad curativa, que da esa propiedad que genera cambios o ayudan y contribuyen a la salud, generan cambios en los organismos. Entonces, eso es el valor que ahora se tiene, tienen los recursos genéticos, ¿no? Entonces, para Perú definitivamente este es un, hay un valor e importancia bastante alto y relevante por la cantidad de biodiversidad. Por ser, justo ser un país megadiverso, demuestra la cantidad de especies que tenemos. Miren, hacia el lado izquierdo pueden ver el registro de plantas peruanas reconocidas, ¿no? Es una cantidad que va creciendo año a año y que no todas son conocidas, pero igual se van registrando cantidades bastante considerables de estas plantas peruanas, de origen peruano. Igual pasa en la flora, miren la cantidad de vertebrados, ¿no? El número de peces, reptiles, aves, anfibios, invertebrados también, que también hay investigaciones en estas, no tan conocidas, pero igual se están dando investigaciones por algunas toxinas también que estas especies tienen. Entonces, tenemos microalgas, algas, líquenes, tenemos hongos, inclusive microorganismos, hay muchos estudios que están haciéndose en microorganismos. Entonces, tenemos una variedad y una calidad de diversidad biológica que permite hacer investigaciones y, bueno, y donde podrían haber importantes propiedades que generen cambios a los problemas justamente del ser humano, ¿no? La idea de justo encontrar una aplicación es encontrar la solución a un problema que está enfrentando probablemente la humanidad, ¿no? Entonces, los recursos genéticos tienen alta relevancia y el Perú, al tener tanta biodiversidad, tiene oportunidades bastante grandes, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, la importancia está en diversas aplicaciones, en diversos ámbitos. Tenemos seguridad alimentaria, agricultura, medicina, cosmética, adaptación y resiliencia, textil. Tiene campos variados, ¿no? Somos fuentes de genes y moléculas para la innovación tecnológica, proveyendo soluciones basadas en la naturaleza. Ese es el potencial y la ventaja competitiva que tiene el Perú con respecto a otros países que debemos seguir impulsando y justamente esperamos que los usuarios puedan ver esas oportunidades. Entonces, el capital natural de Perú es fuente de riqueza y competitividad que nos destaca a nivel mundial como proveedores de productos de la naturaleza sanos, orgánicos y nutritivos hacia el mundo. Un caso, por ejemplo, también sin irnos lejos, ya no viéndolo como especies silvestres, sino también como las cultivadas, aquellas especies que el hombre ha domesticado, ¿no? Que tenemos en la agrodiversidad, también tenemos variedad y oportunidades bastante altas, porque primero somos centros de origen de cultivos y crianza, de importancia para la alimentación y la agricultura. Todas nuestras variedades nos permiten tener o estar en los ojos del mundo y poder tener estas potencialidades con diversas especies, ¿no? Entonces, no es sorprendente los que están haciendo, son investigadores, saben bien que todas las perspectivas que tenemos hacia el futuro son cada vez más prometedoras, ¿no? Los principios que se van encontrando para el tema de salud, hasta con especies que no son, que antes no eran tan conocidas o pensaban que no había tanto potencial como invertebrados. Hay investigaciones que están encontrando propiedades curativas, ¿no? Que están generando cambios, cambios importantes en diversas actividades. Pero, todo tiene un pero, o sea, toda esa, bueno, ya sé que muchos han escuchado todas las oportunidades que tenemos, pero también sí tenemos algunas limitaciones que es importante podamos como país resolver, ¿no? Que es el tema del poco conocimiento que tenemos de justamente esa, de estos recursos genéticos, y justamente la investigación es lo que va a ayudar a poder salir de este déficit de conocimiento que tenemos o como limitante para las posibilidades de desarrollo e innovación a partir de justamente nuestras especies de origen peruano, ¿no? Entonces tenemos, bueno, aquí al costado están las oportunidades que tenemos para que seamos líderes, ¿no? En temas de biocomercio y bionegocios. La venta de productos peruanos, naturales y medicinales hacia Estados Unidos son de más de 400 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí hay mercados bastante importantes de estos productos naturales, orgánicos, que están cada vez creciendo más. En el tema de los mercados de cosmética, el crecimiento es bastante sostenible, ¿no? Cada vez está subiendo la expectativa que había en el 2023, es de 605 mil millones de dólares, ¿no? Es un crecimiento anual casi del 7%, ¿no? Ningún banco puede asegurar una tasa anual con esos montos. Entonces sí hay un crecimiento y hay oportunidades en algunos mercados específicos, justamente donde la biodiversidad es un mercado, está altamente demandado, ¿no? Entonces los recursos genéticos no, o las oportunidades, el valor de los recursos genéticos ha sido conocido desde siempre, ¿no? Pero justamente en el año 93 que se aprueba este convenio internacional sobre la diversidad biológica, ustedes deben conocer qué es el convenio sobre la diversidad biológica, suscrito en el año 93, en el año 92 que se llevó a la reunión, el 93 entró en vigencia. Entonces, ven la importancia y tienen varios, cuando establecen sus objetivos, sus objetivos principales, establecen tres objetivos, ¿no? La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y hay un tercer objetivo que era la participación equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Ya desde los 90 se veía el valor y potencialidad y la necesidad de participar de los beneficios de la utilización de estos recursos, ¿no? Ya, este, sí, eran los pilares, esos tres objetivos son los pilares que desarrollan todas las disposiciones del convenio. Bueno, conforme pasó los años y empezaron a implementar los objetivos 1 y 2 fueron priorizados altamente, no se establecieron áreas naturales protegidas, ¿no?, espacios de conservación, todos los países empezaron a proteger sus espacios prioritarios para la conservación, pero hacia ya en los años 2000 se dieron cuenta de que el componente 3 necesitaba mayor precisión, además que el convenio ya era de los años 90, de los años 90, ¿no? Ya estábamos hablando de un nuevo siglo, la tecnología en 10 años ya había desbordado las expectativas, entonces los países partes del convenio vuelven a tener algunas, a reunirse para establecer un instrumento complementario justamente al convenio de diversidad biológica para precisar los alcances, ¿no?, y esas nuevas necesidades que se tenían en torno a esta participación justa y equitativa de beneficios como objetivo 3 del convenio y se establece el protocolo de Nagoya, que tiene justamente ese nombre, ¿no?, de acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, ¿no?, como instrumento complementario al convenio de diversidad biológica, ¿no? Este protocolo en Perú entró en vigencia, bueno, fue, entró en vigencia el año 2014, en octubre de 2014, y, bueno, es el que, bueno, más adelante vamos a ver cómo también nos marca varias tendencias y varias disposiciones que han motivado la actualización de nuestra normatividad nacional. Cuando hablamos del protocolo de Nagoya, bueno, ya es un instrumento adherido a muchos países, porque ya tenemos ahorita 135 países parte del protocolo, miren, todas las zonas, los países megadiversos, prácticamente comprendidas, solamente hay algunos países muy pequeños que todavía no han ratificado el protocolo, pero los megadiversos ya son parte de este protocolo, y, bueno, este protocolo ha traído muchas oportunidades, está teniendo muchas oportunidades porque está generando un sistema, ¿no?, un sistema de intercambio de información, un sistema de intercambio de conocimiento de los, de todos los que formamos parte de este sistema, ¿no? Entonces, en principio este, el objetivo de este protocolo ha sido garantizar justamente la participación justa y equitativa de beneficios, pero ha traído varias innovaciones con el tema de incentivos para la conservación y definición de los beneficios, crear un sistema de vigilancia a través de puntos de verificación. Hay, bueno, mecanismos para, igual el convenio ha buscado, ¿no?, modelos de contrato, algunos mecanismos para situaciones atípicas, ¿no? Entonces, este convenio ha tratado de mirar toda la necesidad en torno al acceso a los recursos genéticos y lo ha plasmado en este instrumento. Entonces, si vemos cómo estamos a nivel normativo, cómo estamos regulando, cómo se está regulando el tema, tenemos el convenio de diversidad biológica, el 92 ratificado en el año 93 acá por el Perú, el protocolo de Nagoya, que es su instrumento, es un instrumento jurídico vinculante también, complementario a este convenio, tenemos, y de ahí, tenemos otro instrumento también internacional, que es un instrumento regional, que es el año 96, que es un preámbulo, en realidad, que fue un preámbulo para el protocolo de Nagoya, que es la decisión andina, que apruebe el régimen común sobre el acceso a los recursos genéticos, que solamente aplica a los cuatro países que conforman esta comunidad andina, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Desde el 96 tenemos, bueno, da la importancia en los 90 que identificaron sobre el tema de los recursos genéticos, en el 96, bueno, igual lo mismo pasaba en los países andinos, teníamos recursos genéticos comunes, teníamos muchos accesos ilegales, entonces se generó, buscaron generar un régimen común, disculpenme la redundancia, pero lo que buscaban era estandarizar un procedimiento de acceso de modo tal que no compitiéramos de manera desleal, o sea, si alguien accede a recursos genéticos comunes, por ejemplo, podemos tener en la región andina, no aguaje, algunas especies comunes, no compitamos de manera desleal, porque todos teníamos un régimen común. Entonces, lo que hace esta, básicamente, esta decisión en general, los requisitos y el procedimiento que estos cuatro países van a seguir para poder autorizar una utilización de recursos genéticos. Adicionalmente, bueno, estos requisitos están listados ahí, y, bueno, generó un comité de articulación y algunos mecanismos para los accesos transfronterizos, ¿no? Eso, básicamente, fue el objetivo de la decisión 391, que, bueno, que fue el preámbulo, como les comenté, del protocolo en Nagoya. Esa experiencia fue mirada, y también algunos elementos fueron mejorados en el protocolo, ¿no? Algunas de las experiencias que justamente había tenido este régimen común. Y, finalmente, bueno, a nivel de recursos genéticos, tenemos ya el reglamento de acceso a recursos genéticos. La decisión andina es una decisión de aplicación inmediata a los países, pero también, por el principio de complemento necesario, es necesario, bueno, en el caso de Perú, específicamente, al tener cuatro autoridades competentes, y el Minan como ente técnico normativo, era necesario establecer un reglamento que justamente detalle algunos de los requisitos, de los supuestos que están incluidos o considerados en la decisión 391. Entonces, nosotros también en el año 2000, desde el 2009, porque el primer reglamento de acceso fue aprobado en el año 2009, con el decreto supremo 003-2009, ya teníamos este reglamento que, de alguna manera, aclaraba o operativizaba la decisión 391 para aplicarlo en el país de mejor manera. Este proceso fue, ya en la experiencia, y después de casi 20 años, lo que se ha hecho es actualizar este reglamento. Y también tenemos en este marco de lo que es el acceso a los recursos genéticos, también tenemos el tema de conocimientos tradicionales, porque, vamos a ver más en las siguientes diapositivas, hay un componente intangible asociado, que justamente también trae esa definición, trae la decisión 391, que puede ser colectivo, y estos conocimientos colectivos, que son de los pueblos indígenas, están protegidos bajo una norma, una ley en el Perú, que es la ley 27.811, cuyo ente encargado, responsable, es el INDECOP. Entonces, la decisión, cuando hablamos de decisión 391 y protocolo de Nagoya, son dos instrumentos, si bien uno es regional y otro es de alcance, para todas las partes del convenio, las partes que lo suscriban, y que son parte también del convenio de diversidad biológica, son instrumentos que no se contraponen, sino más bien se complementan. Ambos tienen algunas definiciones, como justo los que les comentaba, el tema del complemento intangible, los contratos accesorios los trae la decisión 391, pero también son mencionados de alguna manera como obligación de reconocimiento, en el protocolo de Nagoya, si hablan definiciones también del consentimiento previo informado, las condiciones mutuamente acordadas. Entonces, digamos, son instrumentos que no se contraponen, sino que en el tiempo se han venido complementando y que se aplican, y que también lo tenemos que aplicar, porque son instrumentos jurídicamente vinculantes que el Perú tiene la obligación de hacer cumplir. Entonces, el cumplir tanto la decisión 391 y el protocolo de Nagoya va a permitir, porque el protocolo de Nagoya es justamente una de las cosas que trae dentro de este sistema de vigilancia para poder acreditar la legalidad de la utilización de los recursos genéticos es que se va a dar un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente. Es decir, si yo tengo el consentimiento fundamentado previo, que es la aceptación por parte del proveedor del recurso genético, si el usuario tiene ese consentimiento, que normalmente ese consentimiento, y además ha establecido unas condiciones mutuamente acordadas para la participación en beneficios. Quiere decir, se ha puesto de acuerdo en las obligaciones, en la distribución, de si hay un beneficio, como esto se va a entregar, este se va a distribuir. Si se dan estas dos condiciones, o sea, en resumen de todo lo que, cumpliendo requisitos de lo que dicen estos instrumentos, lo que va a lograr este usuario es obtener, luego de la suscripción de la autorización o contrato respectivo, va a obtener un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente. Este certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente permite acreditar al usuario que ha accedido legalmente a los recursos genéticos, porque tiene justamente el consentimiento del proveedor del recurso genético y ha establecido condiciones y cómo participar de esos beneficios. Entonces, este es un certificado que se genera de manera automática en la plataforma de la VCHD, y voy a comentar sobre esa plataforma, y se da cuando el usuario ha suscrito una autorización o contrato de acceso, porque justamente esas dos modalidades para acceder a recursos genéticos buscan y velan que se cumplan estas dos condiciones. A ver, entonces, cuando hablamos de recursos genéticos, hay que ver que son definiciones, hay elementos que se tienen que considerar, y que son considerados también en la regulación internacional y nacional. Cuando hablamos de recursos genéticos, hablamos de todo material de naturaleza biológica que contiene información genética de utilidad, valor real o potencial. Y también se habla de sus derivados. Sus derivados son aquellos, bueno, los compuestos bioquímicos que existen naturalmente, son producidos por la expresión genética o metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contengan unidades funcionales de la herencia. Esa es la definición de recursos de derivados, que cuando hablamos de recursos genéticos también debemos considerar porque hay utilización también de esos derivados, no solamente de recursos genéticos, sino también de todos esos compuestos bioquímicos. Entonces, también cuando se hacen investigaciones y se hacen sobre estos compuestos, también se tiene que pedir la autorización al proveedor de recursos genéticos, que es el Estado peruano. En el caso de los componentes, también se habla de componentes intangibles. Como la palabra lo indica, intangibles que no se puede ver, no son ese conocimiento, esa información, que no se puede tocar, por eso es intangible, que no se puede ver, que no se puede obtener físicamente, sino que está en los usos o prácticas tradicionales, tradicionales o son, estos pueden ser individuales o colectivos y normalmente son mejor conocidos como los conocimientos colectivos de los pueblos, que son estos conocimientos que han utilizado de manera ancestral para poder obtener o conocer las propiedades o la utilización de un recurso genético. Entonces, a través del uso de un recurso biológico, o sea, por ejemplo, una comunidad que está en el norte, no voy a decir nombres, pero podría haber usado algún recurso, el aguaje podría haber utilizado, que no ha sido de acceso público. Y este conocimiento puede llevar, o sea, esa utilización, no sé, lo están usando para sanar males estomacales, por ejemplo, el aguaje siempre se ha, siempre hay estudios, que establecen que ayuda por los, creo que tiene, por los flavonoides, son, los utilizan para temas cosméticos, ¿no? Pero hay una comunidad que lo usa, por ejemplo, o lo usó tradicionalmente para curar enfermedades estomacales. Ese conocimiento tradicional que ha sido protegido, registrado, este, también debe ser considerado cuando se habla del acceso, porque esa información, ese conocimiento, también tiene un valor. Y por eso es que hay una ley especial que les mencioné, que es la 27.8.11, que permite que ese conocimiento, además de ser protegido, pueda ser utilizado, también participando de beneficios, ¿no? Por eso es que hay contratos de licencia, cuando son temas comerciales, y también se dan acuerdos entre el usuario y las comunidades cuando estos, por ejemplo, son de fines de investigación, ¿no? Entonces, también tiene una regulación, no, el ministerio, como les dije, es la autoridad competente para el tema del componente intangible, referido a los conocimientos tradicionales de los pueblos, es el INDECOP. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en el Perú se regula de esta manera, ¿no? Tenemos los recursos genéticos y sus derivados que se regulan por la decisión 391 y el reglamento y el protocolo de Nagoya que se operativizan a través del reglamento de acceso a los recursos genéticos y un componente intangible que es, que está siendo regulado por la 27811 y que es este régimen de protección de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo ponemos en valor estos recursos genéticos? Bueno, la puesta en valor de los recursos genéticos tiene que pasar por un conocimiento de cómo se utiliza, ¿no? Entonces, la normatividad internacional y, bueno, también el actual reglamento de acceso también está considerando y mirando cómo funcionan las cadenas de valor para la utilización de los recursos genéticos. Y en eso es cómo tenemos que verlo, ¿no? Esto es una información que también está, lo pueden acceder en el ABCCH que es esta plataforma del convenio para el protocolo de Nagoya y tenemos que entender que la cadena considera algunos elementos, ¿no? Que son los recursos biológicos porque hay de las especies de las plantas de los insectos de los inclusive podría ser este, ¿no? De las especies silvestres cultivadas debe considerar al proveedor, o sea, no solamente el recurso, ¿dónde está el recurso? Si hay un proveedor de ese recurso biológico porque puede ser una comunidad, un agricultor, puede estar en un área natural protegida, puede estar este, puede ser de, puede estar en una zona de uso de, de pueblos indígenas, entonces, hay que considerar si hay un proveedor, si ese recurso biológico, si es silvestre, obviamente es el Estado, pero puede ser que haya un usuario o una persona que tiene la propiedad o el uso o el manejo de ese recurso biológico. también tiene que considerarse, bueno, otros elementos, ¿no? Este, cuando vemos también los actores, quiénes son los usuarios de estos, de estos, de estos, de estos elementos, ¿no? Que están conteniendo los recursos genéticos. Los usuarios, los investigadores, la empresa y los productos que son justamente las actividades que van a hacer utilización de estos recursos. en la cadena de valor ya puesta en blanco y negro tenemos, entonces, cuando alguien va a hacer o va a hacer una utilización, esta es una cadena perfecta, ¿no? La que estoy presentando es una cadena perfecta de cómo debería ser, Pero la utilización puede empezar desde, claro, desde el inicio puede empezar en esta etapa final también, ¿no? Entonces, o sea, no, 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 no es este, eh, no siempre no siempre tenemos la cadena completa, que para nosotros sería ideal porque así podemos asegurar que todos los más actores en la cadena de valor que se benefician de la utilización de recursos genéticos, pero no siempre es así y les voy a comentar eh, bueno, ustedes que son eh, usuarios o empresarios en la actividad comercial, muchos, muchos probablemente ya tienen alguna, alguna patente o alguna, algún, algún indicio, alguna investigación y de repente están en alguna etapa ya o tienen información ya para algún producto, entonces, les comento cómo es esta cadena, ¿no? Entonces, empezamos desde un conocimiento, puede ser que hay un conocimiento tradicional, no siempre hay conocimiento tradicional asociado al tema de utilización de recursos biológicos, si hay una, pero si hay que ser considerado, ¿no? cuando hagan una solicitud de acceso, se les va a preguntar si hay un conocimiento tradicional asociado y eso, bueno, se puede ver si es que están, si el recurso biológico proviene de una zona donde hay pueblos indígenas, ¿no? Eso, así, así no se declare o no se tenga conocimiento, probablemente la autoridad haga alguna, alguna verificación sobre este punto, ¿no? Que haya, si hay pueblos indígenas en la zona donde se está colectando el recurso biológico o proviene del recurso biológico o no. Entonces, tenemos el recurso biológico que es colectado, que es necesario para poder hacer el recurso genético. Entonces, esto se puede dar, la obtención del recurso biológico se puede obtener a través de una colecta silvestre, puede ser a través de un cultivo y su cosecha, a través de un centro de conservación ex situ, ¿no? Estas, en el procedimiento, esta tiene que ser autorizada por la autoridad competente. En el tema de acceso ya se ha unificado el procedimiento donde, para hacer solamente un solo contrato, pero puede ser o puede pasar que hayan colectado el recurso biológico o hayan pedido una autorización para hacer una investigación sobre recursos genéticos sobre recursos biológicos y tienen las muestras y tienen, ¿no? Entonces, y pasan algunos meses y luego deciden hacer la utilización de recursos genéticos, entonces, posiblemente van a tener que iniciar un nuevo proceso de acceso, un nuevo procedimiento para el acceso, ¿no? Porque en esta autorización solamente, que obtuvieron solamente, la autoridad competente les dio para investigaciones sobre como recursos biológicos y no genéticos. esto es lo que pasa al inicio para el tema de acceso, ¿no? Hay una colecta y muestras de material biológico y luego se pasa a una etapa que es de investigación y esta etapa de investigación tiene básicamente, bueno, puede haber más etapas, estos son los que vemos más relevantes dentro de la investigación, una etapa de bioprospección donde se hace toda esta investigación sobre las propiedades de las propiedades, las características de las especies. Hay una caracterización fitoquímica, ¿no? Donde probablemente se puedan obtener algunos productos iniciales, ¿no? Como los extractos crudos. y luego hay una etapa donde hay aislamiento de metabolitos, donde hay productos aislados de principios activos, un producto aislado donde ya se pueden identificar productos activos, ¿no? Por ejemplo, esta es la cadena de valor del aguaje, ¿no? Uno colecta el aguaje, puede ser pie silvestre, este, se tiene, pueden llegar a ser inclusive pulpos o de la pulpa o de un extracto, pueden hacerse, hasta aquí puede hacerse un aceite esencial, pero si quieren ir a ahondar y hacer mucho más, ahondar en el valor agregado que se le da a esta, a este producto o este ingrediente en esta etapa, pueden ir, seguir investigando y llegar hasta compuestos fenólicos, ¿no? Los flavonoides que son utilizados para el tema de la cosmética y, bueno, también para el tratamiento inclusive en medicina también se utilizan, ¿no? Entonces, estos aislamientos, estos, de estos compuestos, de estos compuestos, de estos principios activos, hasta aquí puede llegarse la investigación sin fines comerciales. Para nosotros en la cadena de valor estamos, es diferencia también entre sin fines comerciales y con fines comerciales, ¿no? Hasta aquí podía llegarse en una investigación sin fines comerciales, ¿no? De ahí ya una vez que encuentran este principio activo, probablemente se inicie en una etapa pre comercial de formulación ya de un producto, ¿no? Ya tienen claro que es un ingrediente como producto intermedio, pues, pero ya aquí hay una formulación. Entonces, aquí esta etapa ya es una etapa pre comercial, ya se empieza a comercializar como utilización y aquí ya como no es sin fines comerciales, estamos hablando de actividades comerciales, se hacen contratos, se hacen contratos de acceso, ¿no? Y bueno, si logra esa formulación, este producto, lo que es testeado, este, pues, en el mercado, pues, las pruebas correspondientes empiezan a la comercial, se empieza la etapa de comercialización. Vamos a pasar a esto, solamente quería comentarles que en el caso de los contratos de, hemos pasado un proceso de actualización de reglamento de acceso donde tiene, ha habido, fue un trabajo de varios años donde se hizo, se hicieron varias, se generaron varios espacios de articulación para justamente encontrar los aportes, se trabajaron con investigadores, con empresas, con pueblos indígenas en varias regiones y esa, de ese proceso participativo se hizo un reglamento que buscó tener cuatro aspectos principales, una promoción de los recursos genéticos, el procedimiento, una claridad en el procedimiento de otorgamiento de los contratos y autorizaciones de acceso, un tema de supervisión y control y también el seguimiento de los recursos genéticos. Esa es la estructura de reglamento, se pusieron definiciones importantes como, bueno, la definición de recursos genéticos viene del convenio de diversidad biológica, también está en la decisión 391, pero se introdujo la definición de derivados que traía el protocolo de Nagoya, el nuevo reglamento, una de las cosas que ha actualizado del reglamento es esta definición que es importante para también saber qué es el derivado, cuál es el alcance para que los investigadores puedan pedir una solicitud si están en ese ámbito. Y una de las cosas nuevas también que se incluyó es el tema de la información genética que no estaba considerada en el anterior reglamento tampoco, que era secuencia de nucleótidos obtenidos de materia genética incluyendo las secuencias almacenadas o generadas digitalmente. Y esto es importante porque mucha de la información como les enseñé en la cadena de valor que les enseñé es lo ideal, es como debería pasar, pero ya hay mucha información que ya se encuentra en envases de datos. Aún así están en envases de datos si es de origen peruano tienen que solicitar para la utilización de esa información deben haber solicitado una autorización o contrato de acceso en función al uso. Entonces este reglamento ya define que el acceso también alcanza a la información genética que se encuentra en las secuencias almacenadas o generadas digitalmente. Aquí no hay error a duda, está claramente definido y está cayendo en el ámbito de los contratos de acceso. Entonces cuando hablamos de acceso a los recursos genéticos lo que hacemos estamos es hablar con la definición de la decisión 391 que es la obtención y utilización de los recursos genéticos obtención porque es la extracción del material genético y de sus derivados contenidos en los recursos biológicos incluyendo la información depositada en los repositorios digitales y la utilización que está definición a través del protocolo de Nagoya que es la realización de actividades de investigación y o desarrollo por la composición genética y o bioquímica de los recursos genéticos. Entonces tienen que darse las dos cosas ¿no? una colecta de una extracción o la obtención de la información depositada en repositorios digitales y la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética. Si no hay estas condiciones obviamente estamos hablando de recursos genéticos probablemente estamos hablando de taxonomía o de alguna o de temas de clasificación que no estaría comprendido en la utilización en el acceso en la definición de acceso a los recursos genéticos. Dentro de las principales incorporaciones en la actualización del reglamento tenemos la disposición regular la disposición de la 3.9 del protocolo de Nagoya con mayor claridad tratar de operativizar con la experiencia de los años de la implementación del anterior reglamento la exclusión de la investigación básica con fines taxonómicos y de ecología molecular justamente por lo que les decía en la cuando se habla de taxonomía no hay precisamente una utilización de recursos genéticos en la taxonomía hay sí obtención de recursos genéticos porque tienen que ir a la información genética pero es pero no hay un desarrollo no hay una investigación que incluye o y un desarrollo ¿no? una utilización sino es con fines básicamente de conocimiento de las especies entonces al igual que Colombia hemos interpretado que no se está haciendo ahí acceso a los recursos genéticos eso sin perjuicio de que esta investigación es una investigación básica que cae dentro de las investigaciones básicas como recurso biológico el que está excluido del reglamento de acceso a recursos genéticos no lo excluye de necesitar una autorización por parte de la autoridad competente como una investigación de recursos biológicos y bueno se aclaran las competencias de las autoridades nacionales competentes que es el CERFOR para todo de ahí vamos a ver pero para todo el tema forestal y de fauna silvestre el INEA para las especies cultivadas y domesticadas produce para los temas hidrobiológicos y CERNAM para los recursos genéticos contenidos en las especies del patrimonio forestal dentro de las autoridades protegidas se establecen plazos para los procedimientos de acceso para las autorizaciones y fines comerciales 30 días y para los contratos con fines comerciales 90 días la institución bueno se establece también que algunos investigadores que probablemente hayan pasado por contratos de acceso o sabían que era un poco complicado especialmente si pertenecían a una universidad encontrar una institución nacional de apoyo porque era como una especie de competencia entonces lo que se estaba haciendo era duplicar en realidad este a los usuarios entonces no era una figura muy práctica lo que se ha hecho es que solamente la institución nacional de apoyo sea solicitada para solicitantes extranjeros es requerida solamente cuando hay cuando hay cuando el usuario es un usuario extranjero ahí si se necesita una institución nacional de apoyo que es una persona jurídica dedicada nacional dedicada a la investigación sobre también se estableció puntos de verificación el protocolo de Nahoy justamente como estableció un sistema de información entre los países parte necesita tener entidades responsables de esa información o que ayuden o colaboren a ese sistema para ese intercambio de información entonces lo que ha creado es esta figura de puntos de verificación que son instituciones que tienen de alguna manera la posibilidad de tener conocimiento de la utilización de los recursos genéticos por eso es que las oficinas ya más naturalmente hacer puntos de verificación de las oficinas de patente de todo el mundo ahí es donde claramente se ve que se ha hecho la utilización de un recurso genético porque el resultado va a buscar ser patentado entonces en el caso de Perú tenemos a Indecopi como oficina nacional de patentes autoridad nacional de patentes y también tenemos a la Comisión Nacional de lucha contra la bioperatería que justamente es una comisión creada también en los años 90 que lo que busca es identificar todas aquellas patentes que han identificar aquellas patentes que se han dado alrededor del mundo con recursos peruanos con recursos genéticos peruanos ellos se encargan de hacer esa búsqueda de esas patentes y hacer acciones reivindicatorias para poder dejar sin efecto esas patentes entonces por lo pronto ahora tenemos esas dos entidades y tenemos en la lógica del protocolo en agua y que justamente los recursos genéticos son como los recursos biológicos que podemos hacer una inspección y se pueden detectar los piscopios los pestaoblares o los especímenes cuando son accedidos de manera ilegal o son traficados en el caso de los recursos genéticos estamos hablando de información entonces en ese sentido lo que se ha establecido es un sistema de informas de gestión de la información que busca hacer es ser interoperable pero tiene toda la información necesaria y este la idea es que podamos interoperar con todas las entidades que forman parte de este sistema entonces el ámbito cuando hablamos de acceso a recursos genéticos es claramente son tiene que están referidos al acceso de los recursos genéticos contenidos en las especies en el que Perú es país de origen y los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentran en el territorio nacional las exclusiones del reglamento de acceso de las exclusiones del reglamento hemos se ha establecido seis exclusiones de las cuales bueno hay algunas que se han eliminado del anterior reglamento por justamente iban a encontrar la definición en estas exclusiones ahorita establecidas en el artículo 5 del reglamento tenemos los recursos genéticos humanos y sus derivados al intercambio o el aprovechamiento tradicional de recursos biológicos que contienen los de recursos biológicos aprovechamiento tradicional y recursos biológicos porque eso es este pueden contener recursos genéticos pero lo que hacen es un en realidad es un aprovechamiento de recursos de un aprovechamiento del recurso biológico entonces está excluido los conocimientos adicionales que ya les he comentado que están regulados por la 27811 es una definición es tiene una regulación y tratamiento en esta norma entonces no es regulada ni hay algún requisito establecido aquí el intercambio de los recursos genéticos de los o de los componentes intergibles asociados que los pueblos indígenas y locales lo utilicen porque eso no eso no es utilización según la definición y la investigación bueno la investigación básica con fines taxonómicos que comenté justamente y de ecología molecular porque no estamos hablando tampoco de acceso porque no hay utilización del recurso genético y finalmente los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que son están incluidos en el anexo 1 el TIRFA este tratado es un tratado internacional igual en el mismo ranco y carácter del protocolo de Nagoya pero este tratado internacional LIS hace un procedimiento facilitado para otorgar aquellas investigaciones sin fines comerciales sobre los recursos genéticos de las especies listadas en ese anexo 1 les da un procedimiento facilitado que son a través de las famosas ATMs y estas esta regulación está a cargo del sector de la agricultura porque justamente son recursos fitogenéticos dedicados a la alimentación y la agricultura la idea de esto dado que hay un tema de seguridad alimentaria de urgencia de tener investigaciones que ayuden a paliar toda la problemática alimentaria este tratado ha buscado generar un régimen facilitado para poder lograr ese objetivo de investigación entonces tenemos también en la regulación como les comenté una especificación en la regulación de las autoridades y las competencias sobre todo que eran no estaban un poco que estaban un poco que faltaban algunas definiciones y entonces tenemos al Ministerio del Ambiente nosotros como ente técnico normativo que orientamos y supervisamos la gestión del acceso y además somos punto focal del protocolo de Nagoya tenemos a CERFOR que es el Servicio Nacional Forestal y Fondo Silvestre que es la autoridad competente del patrimonio forestal que comprende la fauna y flora silvestre y sus microorganismos tenemos también al CERNAM que es el Servicio Nacional de Ares Naturas Protegidas que encarga el patrimonio forestal fauna y flora silvestre y microorganismos dentro de ANP al Ministerio de la Producción que encarga las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales y sus microorganismos y finalmente tenemos al INEA que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria encargado de las especies cultivadas y domesticadas continentales ¿no? este las autorizaciones vamos a hacer hincapié también incluye información de recursos genéticos o sus derivados ¿no? esto es importante que lo estamos recalcando porque justamente ahora mucha de la utilización de los recursos están haciéndose a través de base o en base de datos entonces hay dos modalidades este reglamento también ha establecido dos modalidades el anterior reglamento tenía solamente bueno tenía una modalidad de contrato dos modalidades una figura de contrato de acceso pero eran dos modalidades era un poco confusa los requisitos eran no estaban muy bien todavía no estaban muy claros entonces como generaban confusión se ha optado en buscar justamente lo que traía el protocolo de Navolla esa diferenciación de sin fin comercial y con fin comercial y para las todas las investigaciones o todos los accesos que no tienen fines comerciales se utilice una autorización que es un procedimiento facilitado que se autore en 30 días está sujeto a un contrato simplificado pues es un formato de contrato en realidad del acto administrativo o sea la resolución ya establece todas las condiciones del acceso se da en 30 días y los beneficios son no monetarios y el reglamento establece dos beneficios no monetarios obligatorios que básicamente es capacitación y transferencia de información entonces con eso estamos buscando promover más investigaciones por ahora sin fines comerciales pero sí entendemos que esto necesitamos superar esta brecha de información que tenemos y tenemos los contratos con fines comerciales que contratos de acceso de recursos genéticos con fines comerciales que requieren un proceso de negociación donde se tienen que establecer beneficios monetarios y no monetarios y el plazo del procedimiento es de 30 días los beneficios a los que estos beneficios están enlistados en los artículos 49 y 50 del reglamento de acceso están o han sido establecidos a la luz de lo que el protocolo el anexo del protocolo de Nagoya prevé es importante recordar dos cosas cuando hablamos de autorizaciones con fines de investigación como sin colecta estamos hablando de estamos dando la autoridad competente que otorga que otorga que otorga si bien pueden ser las mismas es diferente una autorización con fines de investigación de recursos biológicos con colecta o sin colecta que una autorización y o contrato de acceso a los recursos genéticos cuando un investigador obtiene esta autorización con fines con fines de investigación con colecta por ejemplo no se les autoriza el acceso a recursos genéticos pueden tener las muestras pueden porque hay que depositarlas no se está utilizando los recursos genéticos entonces hemos visto muchos casos que han hecho esa utilización y lamentablemente acceder a recursos genéticos sin autorización genera un acto es un acto informal e ilegal el acceso entonces esto es importante que consideren y es importante también que cuando establezcan su solicitud sean claros en la metodología que quieren utilizar porque si hay utilización de recursos genéticos si quieren ir a la cadena de valor de recursos genéticos tienen que pedir una autorización de acceso a los recursos genéticos porque la y ahora lo que están haciendo las autoridades es hacer un solo procedimiento o sea ya no necesitan hacer colecta y luego la autorización de recursos genéticos no si ustedes ya dicen que van a hacer recursos genéticos si necesitan colecta en ese mismo procedimiento la autoridad les va a autorizar para hacer la colecta entonces hacemos hincapié en esto para evitar que hayan excesos ilegales de los recursos genéticos porque esas autorizaciones con fines de investigación que dan autoridades como ser FORCE ANAMI PRODUCE no autorizan o habilitan para utilizar los recursos genéticos luego está esta aclaración rápidamente también quería comentarles que justamente para lograr estos procedimientos facilitados estas etapas más cortas en el caso de las autorizaciones solamente tenemos estas tenemos cinco etapas que bueno son en realidad esta presentación y admisión de la solicitud que es una etapa que es automática la publicación del extracto que lo hace la autoridad en su página web hay una evaluación técnica que dura aproximadamente 15 días máximo 15 12 días entre 2 y 15 días y una emisión de la autorización una suscripción del contrato en el caso de autorización es un contrato un formato facilitado que es una hoja donde solamente hay información básica no hay aquí es un formato que solamente viene dentro del procedimiento y en el caso de los contratos de acceso sí hay un proceso de negociación porque aquí estamos hablando de una negociación de beneficios en el caso de las autorizaciones no hay negociación de beneficios ya el reglamento ha listado cuáles son los beneficios obligatorios que tienen que señalar el usuario para poder obtener esta autorización entonces y si las autoridades no cumplen el plazo como estamos en un procedimiento de evaluación previa se entiende que la falta de pronunciamiento oportuno lleva a un silencio negativo del procedimiento administrativo finalmente si se cumple y si se otorga la autorización o el contrato de acceso ese usuario podrá obtener de manera automática el famoso certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido que todos los usuarios o clientes que forman parte del protocolo de Nagoya van a exigirles bueno el reglamento para facilitar justamente los procedimientos administrativos son engorrosos y tediosos ha generado cuatro formatos no solamente hay que llenar es un checklist o sea no hay mucho y la medida juntar la metodología entonces no hay mucho o sea no hay mucho papeleo es claramente detallado cuáles son los requisitos se indican igual las instituciones tienen los correos de consulta para cualquier pregunta con respecto a los procedimientos dentro de los beneficios bueno están listados ya en el reglamento en los artículos 49 y 51 como les decía hay dos beneficios obligatorios no monetarios que es la difusión de resultados de investigación o actores relevantes la colaboración cooperación y la contribución a la formación y capacitación o entrenamiento de actores relevantes esos son los obligatorios hay opcionales que pueden elegirlo que pueden elegirlos también pero por lo menos debe la solicitud para las autorizaciones de acceso sin fines comerciales debe tener estos dos beneficios previstos para poder iniciar el trámite el caso de los contratos si como les dije se habla de ya beneficios monetarios que pueden ser galías y donde ya se establece un porcentaje no menor del 1% de las ventas netas de los productos que se comercialicen esto y ahí hay otro esto se puede compensar se puede con otras actividades hay un listado de actividades que pueden instalación mantenimiento de infraestructura constitución de aportes de fondos fiduciarios financiamiento en investigaciones relativas a la conservación esto puede ser negociado por eso es que esta etapa estos contratos en un plazo mayor porque justamente como estamos hablando de estos beneficios necesitan que tanto el estado como el usuario se pongan de acuerdo de cuáles son estos beneficios que van a establecer en el contrato eso es lo que da una demora adicional adicionalmente también entendiendo después de haber pasado esta experiencia de un estado de emergencia sanitaria nos ha llevado a tener una figura también que responda a esas situaciones de emergencia y se ha establecido un procedimiento en casos de emergencia en donde hay procedimientos de aprobación automática para aquellos casos estando en un estado de emergencia sanitaria o ambiental declarado por una autoridad competente un usuario que es una persona jurídica dedicada a la investigación pueda solicitar puede ser nacional o internacional pueda solicitar ni siquiera solicitar presentar los requisitos establecidos y no hay plazo es de aprobación automática presentando los requisitos que establece se establece para ese procedimiento se le da la autorización automática la autoridad competente va a darle la autorización automática porque es un procedimiento de aprobación automática entonces claro está sujeta a fiscalización posterior según lo que estableció la ley de procedimientos administrativos pero la idea es que esas investigaciones es darles a esas investigaciones que atienden justamente una necesidad de emergencia y que son requeridas puedan ser legales otorgándoles estas autorizaciones de aprobación automática hay otros procedimientos especiales que se dieron en el reglamento que son regularizaciones para las investigaciones que no habían accedido no han accedido legalmente se dio un plazo de 360 días que se venció el 19 de julio del año pasado también se dio para la regularización de centros de materiales los centros de la segunda disposición transitoria también dio este plazo para regularizar estas muestras que tenían los centros depositarios de materiales entonces se dieron estas dos figuras de regularización ahora el plazo está ha vencido justamente estamos evaluando la demanda y la evaluación que se ha hecho de diversos áreas de investigación hemos encontrado mucha literatura de investigaciones que no han cumplido que no han hecho el acceso legal estamos evaluando hacer hacer una segunda un segundo proceso de regularización de las investigaciones pero las autoridades ahorita estamos poniendo de acuerdo sobre los plazos y yo creo que en los próximos meses vamos a tener alguna respuesta para poder entrar a la formalidad de todas las investigaciones que quedaron fuera de este de este plazo los puntos de verificación ya les comenté Indecopy la CNBIO y aquellos programas que financien fondos rápidamente para entrar a las preguntas tenemos dentro de la implementación cuando hablamos cómo estamos avanzando en la implementación de reglamentos ya ha pasado un año y medio desde su aprobación bueno tenemos ya actualmente 55 certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente varios son bueno de años posteriores la mayor carga desde que salió el reglamento los mayores el número de contratos han salido tras la aprobación de reglamento estos ya cuentan con sus CRIS están en la ABCCH esta es la página que es el centro de intercambio de información del protocolo de Nagoya pueden acceder donde hay información desde quiénes son los puntos focales en todos los países que forman parte del protocolo quiénes son las autoridades competentes todas las medidas todas las normas todas las medidas que dan los países para implementar el protocolo también está ahí por país hay información sobre modelos de cláusulas contractuales están todos los certificados en todo el mundo si ustedes ven todos los países están deben cuelgar porque los CRIS justamente son exigidos por los clientes de los usuarios del acceso que más hemos sacado algunas disposiciones estamos trabajando en disposiciones complementarias para mejorar y orientar también algunos procedimientos el tema de tratamiento con financiabilidad que pasa con las solicitudes de dos o más proyectos tenemos ya un formato de contrato facilitado para las investigaciones bueno estamos constantemente monitoreando las estadísticas de los usuarios sacando materiales de información también tenemos el sistema de información tiene está alojando una plataforma bastante interesante que tiene toda la información sobre el acceso normas contratos estados este es el link genesperu minam.gov tenemos también están colgados los materiales comunicacionales estamos sacando que no le he puesto pero no tengo todavía la foto final pero ya estamos sacando un mock justamente con el tema de un mock para usuarios de acceso para autoridades entonces estamos también moviéndonos para que más usuarios conozcan sobre el tema de acceso y puedan acceder de manera legal de estos beneficios bueno los 55 contratos que tenemos CRI están referidos hay de maca de cacao porcelana lúcum los los comerciales son de lúcuma cacao maca tenemos no comerciales de no de tenemos de microorganismos tenemos de cactus no unas variedades es valioso las investigaciones que el país está realizando en torno a nuestros recursos genéticos y es de interés del ministerio y de todas las autoridades que se siguen impulsando estos y eso es todo muchas gracias por su por su atención ahorita procedo a responder las preguntas que están en el que están en el chat si hay alguien que decía hablar creo que el sistema les permite levantar la mano para poder hablar si alguien quiere hacer una pregunta pero bueno aquí veo varias preguntas que a ver vamos a responder las preguntas Rosemary que tenemos en el chat muchas gracias por tu participación y la información que nos has brindado hoy en este webinar virtual empezamos con la pregunta de Billy Hakai quien consulta si el protocolo de Nagoya tiene que ver con la protección de especies cites en nuestro país bueno los protocolos en temas de conservación de la biodiversidad se articulan si bien hay un convenio sobre cites hay un convenio internacional para la protección de especies cites cuando un contrato es más justo por ejemplo hoy día ha llegado esta semana nos ha llegado un requerimiento de la autoridad de 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 ser para poder ver autorizar el tema de cites como autoridad científica si conversamos pero no es que no son diferentes instrumentos el protocolo de Nagoya habla netamente de recursos genéticos pero como son especies es justamente están en un apéndice de restricción por comercialización la autoridad competente igual tiene que hacer las consultas a la autoridad científica antes de otorgar alguna autorización entonces por ejemplo como les comenté llegó una autorización probablemente de una investigación de una de una especie cites y la autoridad científica tiene que pronunciarse al respecto o sea se articulan pero son instrumentos diferentes de acuerdo muchas gracias Rosemary ahí tienes la respuesta de nuestra expositora Reynaldo Vargas continúa con las consultas preguntando aquí en nuestro país han existido mitos o menciones de robo genético como es el caso del Yacón a Japón y otros casos más en el acuerdo de Nagoya se establece alguna norma de sanción contra la denominada biopiratería el protocolo como sanción no porque recuerden que es un instrumento internacional eso lo deja las sanciones los dan los países o sea el procedimiento de sancionador es netamente soberanía y competencia de las autoridades de los países parte pero si lo que da Nagoya que es valioso para los países que formamos parte del protocolo es este sistema de intercambio de información que tenemos porque podemos ver claramente por ejemplo puedo ver si Ecuador está dando recursos genéticos que pueden ser también peruanos y estamos en esta plataforma que nos hace visualizar cómo está siendo la utilización de los recursos genéticos nos ayuda con un punto de información el segundo elemento que nos permite el protocolo de Nagoya también son estos certificados porque estos certificados hacen que los usuarios porque normalmente las investigaciones que tienen algún interés o aplicación necesitan llegar a un punto necesitan convertirse en algo ya sea una patente necesitan convertirse en un producto justamente el usuario o el cliente como estamos articulados y es exigible que todos pidan y especialmente la Unión Europea que tiene un procedimiento tienen unas directrices que obligan a los países a exigir a sus usuarios o a sus clientes a sus proveedores en el marco de un debido proceso el cumplimiento del protocolo de Nagoya entonces lo que está haciendo la Unión Europea o los países de la Unión Europea es exigir a los usuarios o sea si alguien quiere utilizar no sé algún ingrediente de algún recurso que proviene de por ejemplo el Perú lo que le va a exigir lo que le va a exigir es por ejemplo soy hablando de Francia Francia quiere comprar el ingrediente a un producto a un peruano que está produciendo algún ingrediente basado en recursos genéticos de Perú le va a exigir que cumpla el protocolo de Nagoya ¿cómo es eso? bueno no le va a pedir papeles le va a pedir solamente el CRI le va a pedir el CRI que es la constancia de haber accedido legalmente si hay ese CRI está cumpliendo con las directivas que la misma Unión Europea tiene entonces eso es lo que nos está dando Nagoya y también estos temas de los puntos de verificación es importante también porque nos permite por ejemplo si nosotros tenemos una solicitud de acceso de un recurso genético de algún país o de otro país nos pueden reportar los puntos de verificación van a poder reportar si van a poder solicitar al país de origen si es que han obtenido el contrato por ejemplo si vienen a patentar porque el tema de patentes se puede patentar no necesariamente lo que se investiga en Perú se puede patentar acá se puede patentar en otro país entonces como ha pasado justamente no en Yacón pero por ejemplo la comisión de bioperatorianos esto es público han encontrado algunos intentos de patente en China de algunas especies y esto ellos han podido hacer las reivindicaciones porque justamente la la oficina de patente de China ha pedido ha pasado también con Bélgica tenemos hay otro país también que alguna oficina de patente nos ha pedido saber si esta patente tiene ha cumplido con el protocolo de la gobierna entonces como no han tenido como esa utilización no tuvo acceso a recursos formal un acceso formal no ha tenido contrato de acceso lo que ha procedido es que se ha detenido el procedimiento de patente eso es lo que eso es lo que ahora nos está dando este protocolo y esta articulación como sistema bien vamos a continuar con las preguntas en este caso Ignacio consulta como China puede cultivar tara y maca y así mismo se replica en Europa con el cultivo de la quina en estos casos como se aplica el protocolo de Nagoya sí justamente a ver lo que pasa es que las especies cultivadas si tenemos ahí hay un tema de un vacío porque se exporta como recurso normalmente las exportaciones se hacen como productos de consumo y al fin y finalmente terminan siendo cultivadas o laboratorios no podemos hacer esa trazabilidad tan grande lamentablemente el país no tiene las capacidades de hacerlo no se puede hacer a veces con especies que son con especies de mayor envergadura cuando se exportan estas especies no se tiene el control entonces estamos justamente con las autoridades hemos identificado este problema estamos viendo si podemos hacer algún alguna alerta en la SUNAT esa es la idea del protocolo los puntos de verificación por ahora son las oficinas de patente pero mucho se ha hablado que también se hagan alianzas con los sistemas de aduanas para poder tener interconectados cuál es el flujo donde terminan las especies lamentablemente que cultiven o que cultiven en otros lados no podemos evitarlo porque finalmente declaran que son de consumo y lo terminan usando y no se puede hacer uso pero justamente en el tema de recursos genéticos no debemos preocuparnos si termina cultivado o no sino cómo es utilizado y bueno como cultivado si lo consumen no hay problema el tema es que terminen una aplicación y esos beneficios no sean el Perú no obtenga esos beneficios entonces cuando intente ese cultivo hacer un producto tengan por seguro que la oficina de patente ya sea de Japón de China va a informar a Perú que se está tratando de hacer un patente con quinoa y va a pedir si se ha cumplido con la formalidad si ha sido un acceso formal entonces ahí es donde esa patente se va a caer bien muchas gracias Rosemary en este caso son todas las interrogantes de nuestros usuarios que han estado conectados muchas gracias una vez más por tu participación y por la información brindada el día de hoy a nuestros usuarios hacerles el recordatorio de que todas las presentaciones que estamos viendo en estos tres seminarios de hoy vamos a enviarlos a través de sus correos electrónicos cuando se culmine la jornada este fue el segundo tema del día el último tema va a ser impartido a las dos de la tarde a las tres y treinta de la tarde a sus correos electrónicos ya se les ha mandado esos accesos a los webinar asimismo también acabamos de compartir en la casilla que está arriba del chat el enlace de satisfacción de la encuesta de satisfacción por las charlas escuchadas hoy Rosemary si tienes algún mensaje final para los usuarios que están conectados sí bueno agradecer su atención y que hayan aguantado porque estamos llegando justamente a la hora de almuerzo agradezco su atención el mensaje es Perú es un país de oportunidades en recursos genéticos no tengan miedo a los procedimientos igual las autoridades estamos coordinando tenemos un espacio de coordinación donde todos estos problemas si hay un problema en procedimiento de definición si hay un problema en un procedimiento lo exponemos estamos siempre atentos porque para nosotros el interés no es sancionar el interés es que se hayan investigaciones formales que puedan lograr escalar eso es nuestro interés poner en valor nuestros recursos genéticos y por eso es que para nosotros es importante esta alianza con el sector privado